Según el presidente de Azopartes, cada vez el Estado aumenta más los impuestos a los empresarios, afectando la empleabilidad en Colombia. Bueno, la verdad que todas estas reformas tributarias nos causan una admiración. Le quitaron a los empresarios los parafiscales, pero nos impusieron el CRE, que realmente es mucho más pesado, más fuerte y le quita más refuerzo a los empresarios. Cuando se ataca a la industria, el país sufre. La industria es la que da empleo, la que genera empleo y la que genera riqueza. Aseguran que a pesar de que la industria representa el 6.2% del PIB en el país, el gobierno insiste en poner trabas a la legalidad y a los empresarios colombianos. Imagínense, el sector nuestro, hay 4.200.000 personas en este país que viven del sector automotor. Es decir, el 18% de la fuerza laboral y el 9% del país, de los habitantes del país. En Azopartes afirman que el cambio del dólar y los impuestos han incrementado el valor de los vehículos.